Finca Mística, establecida en 1993 como ícono de un sueño francés. Se diseña con su jardín caribeño, con su placentera alberca con aguas a temperatura ambiente, mitad techada, mitad soleada, y la palapa fresca y renovadora. Aquí es tu encuentro con la madre naturaleza, los elementales, el universo y tu prosperidad. Agradecemos los contactes para cualquier información adicional y consultar las fechas disponibles. Tu oportunidad está aquí. Finca Mística. Finca Mística.